Ahí está jugando, lo hace Patito Carnelli, el sprint de Luismi, está Luismi, la va a poner Luismi, el recorte de Luismi, madre mía, le pega a Luismi, se marchaba alto. Hace mucha calor, especialmente aquí en la vega de Triana, cuando aprieta la calor, aprieta fuerte y aprieta también el cabecense. Lo para Chiqui, ahí estaba Chiqui, manejando la parada izquierda, pone el centro, cuidado, ahí estaba Manu. Pues vamos a ver ahí, a Paquito Morales le mete dentro, tiene que sacarla de espuela, la defensa de cabecense, ojo que se puede complicar, no, finalmente la saca. Y que está haciendo de las suyas desde la derecha, ahí está Francisco, otro que le pega con calidad, Francisco, se marchaba arriba. Francis, así es, que rascaba el recurso. Ha sido muy bonito de ver. De momento el central atacando más, ojo, para el cabezazo de Juli, como se le había sacado Casas Paradón. A ver qué hace el 14, le pega con la pierna derecha, eso era finalmente un balón para Patito Carneli, que le pega y se marcha afuera. Lucas Patito Carneli, también la calidad del 10 de cabecense de Francisco, lo están viendo ustedes. Está Paquito Morales, Juan Delgado, que llegaba, que bien ha estado, imperial saca. Parecía una mano bastante clara, pero no lo ha considerado así el señor colegiado y la acción es peligrosa para el cabecense. Cuidado, rozaba y el centro, bien. Después de las dos intentadas desde la banda, bien. Los dos encargados de dar sentido, de dar juego, de dar nitidez al ataque de sus equipos. Como el futbolista del club Atlético Central sacaba la bola y la ocasión de peligro para el cabecense, que será córner otra vez, Guille. Córner para el cabecense, córner para el rojinegro. Jairo para poner en ristre el disparo. Esperados por marcar y eso se nota en las acciones defensivas cuando es el central el que saca el córner, despeja al cabecense. Y qué control. Es Manu, a la derecha, la internada de cabecense, mete el centro, dentro del área, le quedaba muerta. Tremendo, tremendo. Es verdad, es verdad. Recuerdo que vivo aquí al lado y me gusta pegarme saltitos de vez en cuando para ver fútbol. Guille va, va cabecense. La pone dentro, ojo, el cabezazo. Ojo, de Macín, la ha tenido Macín, Manu. Cuando, espérate. Ojo ahí a Domingo. Casi que lo que... El que puede estar disfrutando el espectador, eh. Sí, cuando vemos que recibe uno de los futbolistas a tener en cuenta. Luis Mi, el prestidigitador. Nada por aquí, nada por allá. Tiene a dos delante y al final consigue jugarla. Ojo a Cifu, Domingo. Córner. ¿Qué tipo de este partido? Nos saca el córner del club Atlético Central. Despejo, Casar, muy bien. Y le cae la bola. El zambombado. El tanguito, quiere ponerle música, quiere ponerle tango argentino a esto. Ahí está dentro el balón, ojo, el cabezazo.